¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Se lo ha disfrutado mucho. Estas son artistas realmente que gusta mucho conocer. Creo que este video es bastante factible en conocer un poco más de su estilo vocal. Me gusta muchísimo y esto la verdad que es independientemente de lo que entiendas sobre el idioma. Yo no entenderé ruso pero acá te das cuenta que la música es más que universal. Por lo menos en esencia sonora es lo que voy entendiendo. Desde el piano, desde el sinte, el marcaje de tempo en batería. Y quien está siendo líder de esta atmósfera musical, Diana Kudinova, su canto me parece espectacular. Me gusta muchísimo todo ese trasfondo que tiene desde la canción. Desde un grave, pero un grave que solamente creo que a Diana Kudinova la puedo escuchar directamente. Me gusta también ese final, como va haciendo cada tipo de técnica vocal. Como si ella misma fuera la música y la música misma todos nosotros debemos aprender de ella. Estos son artistas que voy conociendo y me impacta, me impacta realmente. Se ha disfrutado muchísimo esta canción. Me gustaría conocer más de Diana. Por supuesto que sí, quisiera conocer más de Diana Kudinova. Me gusta muchísimo su canto, su manera de interpretar. Y lo que sorprende de este video, 16 años por lo que vi que decía, muy joven. Y ya cantar así de tan joven, lo que le espera en el futuro y el presente hoy mismo. Que la debe estar rompiendo llena de éxitos realmente. Nada más que decir gente, les mando un fuerte abrazo. Recuerden suscribirse, darle like si les gustó. Y siganme dejando más canciones de Diana Kudinova. Con links adjuntados, me lo van dejando para ver qué más traemos realmente. Nos vemos en la próxima reacción. Chau.